La bajante del río Paraná se va a mantener en los próximos tres meses con niveles que alcanzarían los 1.3 metros en la zona portuaria de Rosario, aunque la situación no va a ser tan dramática como la del año pasado cuando llegó a los 20 centímetros. Para los próximos tres meses se esperan precipitaciones por debajo de lo normal en la zona centro y noreste argentino, Paraguay y sur de Brasil, que son las partes que contribuyen al caudal del río Paraná. ¡Gracias!